¿Quiere leer, loca? ¿Quiere leer? ¡Buena! ¡Buena! ¿Aló? ¡Ando aquí, sonido! ¿Ya? ¿Quién está? ¡Ya, ya! ¡Buena! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Guau, guau, 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 guau! Secadora, tenazas, daño mucho al cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. ¡Mucho más! Nuevo acondicionador diario Free Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta tres meses de daño en solo tres minutos. A ver, Margarida, primero que todo, mi cabello es real. Como puede verlo, no es un pintado ahí de monocrillo. Y tengo un cabello natural. ¡Qué hermosura! Suave, sedoso y hermoso. Tengo el respetado, yo soy más que tú. Tú no eres una princesa, o sea, yo sí soy una princesa. Mira nomás, esta cara, este cuerpo, o sea, tú jamás tendrás este cuerpo. Puedes notarlo, mira. O sea, un rica tiene una sorra, margarida y... ¡Ahí está vibrando! ¡Ahí está vibrando! Papi, te gustan las chapas que vibran, papi. Te gustan las chapas que vibran, papi. Así que vibran. ¡Ahí está vibrando! ¡Ahí está vibrando! ¡Ahí está vibrando! ¡Ahí está vibrando! Hola. It's me. Puta, maricona. No te puedo dejar de minuto. Sienta en la esquina, puta. Tú dices que yo soy puta Pero no es así Pero no es así Yo no soy puta Yo no soy puta Yo no soy puta Cuando una puta está en su servicio No contesta su celular